Después de pasear un rato por la joya California y de ver a los leones marinos descansar en la playa, decidimos parar por algo de comer y es así como terminamos en El Pescador, un restaurante de mariscos establecido desde 1974. Como vamos a poder ver aquí en la vitrina, tienen todo tipo de marisco y pescado fresco que pueden preparar a tu gusto. Tienen desde pulpo, salmón, atún, cayo de hacha, igual todo tipo de almeja, ostiones, hasta me llamó la atención que tienen este camarón jumbo mexicano. Con tantas opciones terminamos pidiendo una sopa chopino que es a base de jitomate, trae verdura, pescado. Decidimos también compartir un sándwich de aleta de tiburón, sí, aleta de tiburón que la verdad estaba delicioso. Y por último un burrito de pulpo con camarón acompañado de totopos. Entonces ya sabes, si alguna vez estás por la joya California, donde llegar a comer, 100% recomendado, no te vas a arrepentir.